Hola, soy el congelador Dual SMC. No solamente congelo, también puedo refrigerar. Soy buenísimo para las tiendas. Puedo refrigerar de todo. Jugos, leches, quesos, colas, cervezas. Y también puedo congelar carnes, embutidos, helados, bolos, todo lo que quieras. Soy perfecto para el hogar. Tengo el espacio adicional que tu refrigeradora necesita para conservar tus alimentos. ¡Que venga toda la familia! Congelador Dual SMC. Creados para ser parte de su familia. Encuéntrelos en los mejores almacenes del país. Creados para ser parte de su familia.